Música Criatura marina mutante similar al humano, genera pánico después de ser encontrada viva. Han aparecido imágenes bizarras de una criatura marina desconocida, que se parece a un ser humano. El extraño animal fue descubierto flotando a lo largo de la orilla de una playa en China. Los lugareños tenían miedo de acercarse al principio, pero luego un hombre lo recogió para obtener una foto al lado. Cuando lo hizo, quedó atónito cuando el animal comenzó a mover la cabeza y las extremidades. Un video del fenómeno fue compartido en las redes sociales el 10 de julio, donde pronto ganó popularidad. La descripción del video compartido dice Esta criatura parece tener una cabeza humana, con algún tipo de brazos y piernas. En mi opinión, esta podría ser una nueva especie de vida marina, una estrella de mar mutada o algún tipo de esponja de mar mutada. Los espectadores se quedaron conmocionados por lo que vieron, incapaces de dar una explicación de lo que podría ser. Gracias por ver el video. Comparte el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias. Gracias.